Patagonia. ¿Qué es Patagonia? Pues el primero caso que pienso es la ropa de Patagonia. Pero Patagonia es una región en América del Sur, en Argentina y Chile, alrededor de la cordillera de Andes. Patagonia es uno de los más deshabitados lugares en el mundo. Patagonia es el sur parte de la cordillera de Andes. También con las cristianas del hielo, los lagos, los desiertos, las pradarías, los volcanos y los ríos. Es una región más grande. La montaña más alta en Patagonia es Cero San Valentía, cual es 4,058 metros. Un volcán de Patagonia entró en erupción hace 4 años. Había mucha ceniza que cubrió mucho de Patagonia. La temperatura en Patagonia es entre negativo 27 y 106. Patagonia tiene muchos animales. Algunos son la puma, penguino, condor y la ballena. La historia de Patagonia Primero, los indios vivían en Patagonia. La tribu más grande fue la tribu de Tehuolche. Cuando los europeos llegaran en Patagonia y vieran los indios, ellos pensaron que los indios fueran gigantigantes. Pero, en realidad, los indios fueran un poco más altos que los europeos. Ferdinand Magellan, un explorador portugués, fue el primero europeo a alcanzar Patagonia en 1520. Y después Magellan, otras personas, siguió él y fue. La herencia cultural de Patagonia que continúa son los baqueños, los agricultores y los pastores de ovejas. Porque hay muchas montañas en Patagonia, con mucha nieve, esquí y snowboarding son muy populares. También, porque las montañas, porque hay las montañas, gente escalar las montañas. Y, porque el paisaje de Patagonia es increíble, gente también acampar. Por eso, ¿qué es por qué la ropa de Patagonia tiene el nombre Patagonia? La ropa de Patagonia es ropa para gente que son en el aire libre mucho. Gracias. 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 Gracias.